Seguimos con Raúl. Exactamente, seguimos charlando con el Ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, Fernando. Sin lugar a dudas, Ministro, Raúl, cuando se habla de las relaciones comerciales y cuando se habla también del crecimiento de la República Argentina, esto tiene que ver un poco también mirando hacia dentro del país. ¿Cómo está la situación, la relación con el campo? ¿Cómo está la situación con los industriales del sector? La relación con el campo, en buenos términos, hemos logrado reconstruir la relación fundamentalmente que es con el productor, porque creo que parte de la estrategia de este cambio de paradigma que tenemos que tener en la Argentina es cambiar los interlocutores que hemos tenido durante muchísimo tiempo. O sea, más allá de un reclamo que puede haber sido no válido de quienes se encabeza o quienes les toca conducir esos sectores, creo que el contacto directo con el productor y con las cooperativas, fundamentalmente, que son las grandes transformadoras de la agricultura y de la ganadería argentina, de la lechería, para nosotros ha sido fundamental en este año de trabajo. Hemos tomado contacto prácticamente con más de 3.500 cooperativas a lo largo de todo el año en forma directa, acompañándolas con líneas crediticio. El Gobierno Nacional ha puesto más de 3.000 millones de pesos en líneas del Banco Nación, fondos rotatorios que han superado los 700, 800 millones de pesos en los distintos rubros de la agricultura y esto hace que el productor que no tenía acceso al crédito bancario sí ha tenido la posibilidad de tener un financiamiento a través de un fondo rotatorio muy controlado, muy manejado y muy trabajado por las propias organizaciones y esto obviamente ha revitalizado el trabajo con el productor en forma directa. Tal vez esto ha sacado de plano la relación que se planteó durante muchos años, si uno se reunía o no con la mesa de enlaces, si uno se reunía o no con Inagro, con Federación o con Sociedad Rural. Yo creo que hay otro plano de trabajo, que es el que nosotros tomamos una decisión, elegimos esa metodología de trabajo, pero que indudablemente nos ha dado muy buenos réditos. Ahora le voy a preguntar enseguida algo más sobre el tema de desarrollo rural, porque sé que están trabajando muy fuerte también ahí, pero cuando hablamos de cambio de paradigma, por ejemplo, estamos hablando de salir de políticas de monocultivo, como era el tema de la soja, y atender a otros sectores que habían sido relegados por políticas anteriores, o por lo menos habían sido muy castigados por la crisis, como el tema de la lechería. En este caso, esto está vinculado también al viaje que hizo usted. ¿Hay nuevas intenciones de inversión también en este sector? ¿Cómo se está desarrollando esto? Los sectores vienen fundamentalmente, uno, en el análisis que se hace, en el corrimiento de los últimos 7 meses, uno ha recibido inversiones en el sector lácteo, recibe inversiones en el sector de pasturas y forrajes para mejoramiento de genética, para mejoramiento de rodeos. La Argentina ha tenido un crecimiento de prácticamente 2.300.000 cabezas de ganado, que fueron parte de las que se perdieron en esa situación de sequía muy dura del 2008-2009, y esto obviamente apunta a que los rodeos que nuevos tienen mejor genética, mejor calidad, hay muchísimas más cabañas que están haciendo genética. O sea, el salto que se está dando es un salto no solamente en recuperar la cantidad, sino también en la calidad, y ahí hay mucha inversión. Hay mucha inversión de las multinacionales, fundamentalmente en semillas, etc., pero también hay mucha inversión del sector nacional en recuperar otra forma de trabajar. Hay un crecimiento importante de los feedlots, por ejemplo, en la Argentina, hay un desplazamiento de la ganadería por las zonas de agricultura a zonas donde antes no se hacía ganadería, y eso implica también una nueva forma de no hacer cría a campo, cría extensiva. Hoy, entonces, se enfoca en el feedlot. Todas estas variables, sin duda que importan que haya una inversión muy fuerte por parte del sector privado, con un acompañamiento del sector estatal en muchísimos casos, y esto también lleva a que ese cambio de paradigma, esa forma de ir construyendo la agricultura y la ganadería en la Argentina, vayan cambiando con el correr del tiempo. Algunos las discuten, pero es bueno que entremos en esta discusión, porque es del debate de donde va a surgir seguramente el modelo que vamos a tener en el futuro. De la mano de estos sectores, y sobre todo de economías regionales, también se está dando un importante proceso de reinserción social de sectores que habían quedado excluidos. ¿Cómo se está trabajando el tema del desarrollo rural? Y sobre todo en las provincias que están fuera de lo que es la pampa húmeda. Hay un esquema de asociativismo donde nosotros entendemos que tiene que estar el volumen necesario para entrar en estos nuevos mercados. Las unidades productivas han cambiado, ya no hay unidades productivas de 10, 12, 15 hectáreas, hemos pasado a unidades productivas que tienen que superar las 25 o 30 hectáreas para que haya una unidad económica rentable. Y ahí es donde el Estado tiene que trabajar en asociar a esos productores, darles las herramientas. Por eso el trabajo fue focalizado fundamentalmente a las cooperativas, los convenios con las cooperativas. Y mayoritariamente entendemos que esa va a ser la herramienta de cambio del futuro. Y darle salida comercial y no solo con economía de subsistencia, que algo que desde afuera del sector a veces no se entiende la importancia que tiene. Es importante porque si no el Estado siempre ha venido acompañando con el subsidio, pero el subsidio justamente para tratar de que sobreviva el productor. Acá de lo que se está tratando es de que el Estado con alguna línea que le permita tener el salto de calidad y el capital de trabajo suficiente para poder despegar de ese viejo modelo que lo tiene todavía acorralado. Ministro, hablamos de un tema político. En los últimos días, y también está anunciado, una nueva movilización, paro de Hugo Moyano, de la CTA de Michelli, y tiene también un protagonista estas movilizaciones, o el paro. Lo tiene a Eduardo Busi, el titular de Federación Agraria. Lo hace como dirigente político. Creo que está lanzado al ruedo político y él tiene una interpretación. Nosotros tenemos un contacto directo con FECOFE, CAFER, que son las cooperativas madres más importantes que tiene Federación Agraria. Hemos firmado convenios en toda la Argentina, tienen fondo rotatorio. Por primera vez en muchos años se logró que la plata llegara en forma directa al productor, y esto creo que es lo importante. Lo rescatan los mismos titulares de las federaciones de cooperativas. Fuimos a cerrar un encuentro, el tercer encuentro de FECOFE y de CAFER en Córdoba la cerramos nosotros, no estaba Busi como dirigente político. Fuimos nosotros como Estado a acompañar ese cierre con más de 300 organizaciones, 10 federaciones que representan a todo el país, y no tenemos ningún problema en seguir trabajando como lo hemos estado haciendo ahora. Lo que no estamos dispuestos a hacer es dar ese espacio de discusión y de mezclar el tema político con algo exclusivamente tan técnico como ha sido el manejo de la relación entre el Estado, las cooperativas y los productores. Creo que en esto hay un proceso de maduración que se ha venido dando en estos últimos dos años, dos años y medio, que lo inició Julián en su momento. Me toca continuarlo a mí con el equipo. Es justamente cómo el productor se siente acompañado y se siente protegido por el Estado, que no ve que hay un Estado ausente. Por supuesto que uno puede discutir después los 10 centavos, 20 de la leche, porque también entendemos que ese precio varía con la temporada y temporalidad. En muchos de los otros productos también nos tenemos que enfrentar a que hay un mundo que tiene mayor consumo, hay sequía en otros lugares del mundo y por lo tanto hace que los precios tengan una volatilidad importante, pero que la garantía de que el Estado acompaña, que está cerca del productor, eso que no tenga ninguna duda. O sea, Eduardo Guzzi hoy lo tiene afuera de la órbita del área de agricultura. No, no tengo trato, no tengo contacto con él. Obviamente que cuando nos pidieron las reuniones, tanto Federación como Sociedad Rural y todo, le hemos contestado que sí, que lo vamos a atender en forma individual. Y acá hay un hecho puntual que creo que hay que remarcar. A ver, Federación Agraria tiene un fragmento de productores que van de los 10 hasta las 100 hectáreas, 200 hectáreas. Ahí hay una problemática específica. No es la misma problemática de Federación Agraria que Sociedad Rural, que tiene 10.000 o 20.000 hectáreas en muchos casos de esos productores. No es el mismo productor que tiene 200 vacas lecheras que alguien de la sociedad rural que tiene 7.500 o 8.000 vacas. Entonces, las herramientas son distintas. La visión del Estado y el acompañamiento a esos productores o a esos fragmentos tiene que ser absolutamente distinto. Entonces, no se puede plantear como una solución única. Y esto es lo que hemos interpretado y en esto estamos trabajando. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias. Fernando, gracias por la visita. No, gracias a usted.